Buenos días, pueblo de Caracas. Fernando Soto Rojas, presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana y su junta directiva. Primer vicepresidente, Aristóbulo Ixturis. Blanca Caut, su segunda vicepresidenta. Diputados y diputadas de la patria. Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador. Vicepresidentes y vicepresidentas regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. Voceros comunitarios del Consejo Federal de Gobierno. Representantes de la Comisión Bicentenaria. Banda Marcial de Caracas. Representantes de los medios de comunicación social del país. Amigos, amigas, todos y todas. Hoy, Caracas está de fiesta. Caracas está de bicentenario. Caracas se ha ocupado, el gobierno bolivariano se ha ocupado de recorrer palmo a palmo su piel y engalanarla. Envellecerla para este momento, este año bicentenario. Al final de este año 2011, debemos tener una Caracas cuyos poros respiren amor a la patria. Esta fecha, 2 de marzo, había sido ocultada, no había sido conmemorada. Es una fecha vital. Es una fecha que antes de cumplirse el año de aquel grito de independencia del 19 de abril de 1811, un poquitico antes, ya estaba creado el primer congreso de la República de Venezuela independiente. Ahí está la estirpe de independentista de nuestro pueblo. Y estaba oculta, no la conmemorábamos. Pero aquí está, la revolución la rescata en este bicentenario. Y la homenajeamos nada más y nada menos que con la entrega del pueblo legislador a esta Asamblea Nacional, 200 años después de una ley promulgada o recogida de las bases del pueblo. Qué mejor homenaje para ese primer congreso, que 200 años después el pueblo es el soberano en Venezuela. Para este bicentenario hemos rescatado todos nuestros elementos históricos, nuestro pasado, para reconciliarnos con él, para sentirnos identificadas e identificados con él y para de él elevar nuestra conciencia, elevar aún más nuestro ánimo y seguir en la lucha por la independencia. Vamos pues Caracas a recoger nuestra historia y ponerla bajo el brazo y andar con ella para reivindicarla, para retrotraer esa lucha de independencia a este momento histórico de la patria. Vamos pues en este bicentenario a lucir una provincia de Caracas que alojó ese primer congreso, una provincia de Caracas orgullosa de esos valores patrios. Vamos pues pueblo de Caracas a retomar nuestra historia, a transitar con ella en este camino hasta esa esquina del congreso, hasta esa esquina del conde, donde hace 200 años ocurrió ese primer congreso. Vamos pues a recorrer cada hito de la historia, a recorrerlo día a día y a enamorarnos de él. Vamos pues pueblo de Caracas a continuar la lucha por la independencia. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez!